Hola, yo soy Rio323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Estamos aquí desde el clan The1%, pero no, es el clan en el que estamos nosotros jugando la final de la Global Clash, 15 contra 15. Esta era la final, no pudimos jugar ninguno de los dos equipos en el clan principal porque estábamos a mitad de liga de clanes. El clan enemigo, tal vez lo conocerán, es Resistance. El clan este, creo que es australiano. A ver, pero bueno, lo vieron hace unas semanas en mi canal. De hecho, jugando este equipo australiano, lo vieron hace unas semanas en mi canal a este equipo intentando clasificarse al mundial en este clasificatorio que jugaron contra Tribe, jugaron contra Faleon y contra Alternate Attacks. Y bueno, ya era la final. Es un 15 contra 15, era la guerra a dos ataques y bueno, terminamos nosotros afortunadamente ganando la guerra. Cerramos con una guerra perfecta en 29 ataques, nos quedaban solo dos oportunidades para cerrar la última aldea y lo hemos conseguido. Vean aquí les voy mostrando ya las últimas horas de guerra que realmente ocupábamos. El rival ya había acabado sus ataques, acabo de hecho haciéndome pleno a mí. Y ellos ya no iban a quedarse en 43, no iban a terminar sumando más. Nosotros haciendo 43 estrellas ya la teníamos ganada. ¿Por qué? Porque las dos aldeas que dejaron fueron un 92 y un 67%, un porcentaje bastante, bastante bajito. Y bueno, gracias a este porcentaje nosotros haciendo dos estrellas aseguramos la victoria en dos aldeas. Porque, a ver, un 97 y un 67, si lo comparas es más o menos hacer más de 85% en dos aldeas y las demás plenar. Esto no era tan complicado. Y bueno, fue ahí, batallamos un poquito. Ahí vean hace 3 horas 50, se marcó ahí un plenito fail. Luego empezaron a caer los fails, un 98, un 93 que yo hice. Y luego hice re-hit. Ahí a partir de ahí yo creo que nos empezó a venir mejor las cosas. En ese re-hit que hice a la aldea número 11 fue un atacazo que ya se los mostraré ahorita. Y bueno, aquí ya luego capitaba, se marcó un plenito. Luego yo cerré con otro pleno a la aldea número 2. Y ya con ese pleno que hice a la 2 ya estaba asegurada la victoria. Simplemente quedaban dos aldeas y era cuestión de ver si hacíamos guerra perfecta o no a falta de 4 ataques. Y bueno, me hizo ese marco un plenito. Luego yo fallé a la aldea 14. Y vino style y marcó la guerra perfecta. Y ya Crisán atacó a la aldea número 2. Simplemente por robarme el pleno que yo le había hecho. Por quitarme aquí el pleno, porque mi ataque fue justito. Y él lo repitió, le salió más sobrado de tiempo. Y al final quedó su pleno ahí. Pero les digo, yo también me marqué pleno las dos, vean. Ahí lo tengo. Crisán, ladrón. Ladrón de plenos. Pero bueno, empezamos a ver los ataques. Les digo, la final no la terminamos llevando. Y empezamos con este ataque de style, vean. Voy a mostrarles 6 ataques. Solo dos ataques de yetis. Que son realmente ideas distintas. Pero muy, muy bonitos, muy elaborados. Que me gustaría mostrarles. Y en este caso, vean. Empezamos con este ataque de style. Guarden walk por la zona de las 6. De las 7 más o menos. Que se va a limpiar ahí bastantes edificios. Se va a limpiar ahí sobre todo el cañón. Y va a ser un funnel a su entrada. Y vean, importante ese primer super rompe. Que tiró ahí en esa arquera. ¿Por qué? Porque le dio acceso a... Le dio acceso a las tropas. De que vaya, avanzaran hacia este pasillo. Y ya les digo yo que la lectura de la aldea fue muy, muy buena. Aquí fue cuestión de dejar que avanzara un poquito el guarden. El guarden. Y vean. No se imaginan. No se imaginan el ataque que va a hacer. Igual, en este tipo de guerras hay muchas facilidades. En este caso, al ser una guerra de dos ataques. Puedes hacer este tipo de cosas. Como dejarte un ayuntamiento al final. O incluso, si llegas a fallar la aldea. Pues bueno, ya los demás compañeros saben dónde están los teslos. Dónde están las bombas. Dónde el castillo tiene. Y se vuelve un poquito más sencillo. Y vean, en este caso. Tiró el segundo rompemuro en ese antiguero. Con el guarden. Igual, se eliminó ahí lo que era la ballesta. Está al lado de la guía de la artillería. Y vean el acceso. El pasillo. Porque va a meter toda su incursión. La va a meter ahí muy bien. Muy bien dirigida sobre todo. Y este ataque. La definición de un ataque spam. Un ataque de yetis. La clave siempre es dirigir bien a tus tropas. Y que no pierdan fuerza. Mantenerlas bien juntas. Y esto es lo que hace fuerte este ataque. En este caso, vean las sanadoras. Curando prácticamente toda la incursión ahí. Curando todos los yetis. Todos los bowlers. Y ese segundo salto, vean. Primer salto ahí hacia la torre infernal. Segundo salto aquí hacia el ayuntamiento. Y como pueden ver. Se dejó el ayuntamiento para el final. Y las brujas muy bien limpiándole ahí por la zona. De entre las nueve hacia las doce. Las brujas limpiándole todo el lateral. Y al final vinieron sus tropas. Con esa última rabia. Asegurarle el ayuntamiento. Les digo. Este planteamiento fue muy muy bueno. Y fue un atacazo. Difícilmente se vean este tipo de ataques. En una guerra a un solo ataque. En el que te dejes el ayuntamiento al final. Por lo mismo. Porque es un poco arriesgado. En este caso al ser guerra de dos ataques. Tenemos un poquito esa ventaja. De jugar un poco con. Dejarte algunos edificios del ayuntamiento. En este caso al final. Pero te digo. Una guerra a un ataque. Debes de buscar una manera segura. De asegurar el ayuntamiento. Y luego de ahí buscar. Cómo hacer las tres estrellas. Y bueno. Vaya atacazo de style. En este caso. Plenazo que se marcó. Y continuamos con más ataques. El pleno de número seis. Por parte de Almualín. Ya les digo yo. Que los rayos. Han traído una jugabilidad. Muy muy buena. Muchísimas estrategias. Y no solo para el ataque este. Que dicen de. De reyes suicidas. Y la lune. Con rayos. No. En este caso. Quengol. La lune. Con siete rayos. ¿Para qué? Para eliminarse la reina. La torre infernal. Y el castillo del clan. Ya les digo yo. Que Almu. Se marcó. De hecho. El primer día de liga de clanes. En existen. Se marcó un plenazo. Igual con esta estrategia. Y bueno. Más adelante. En una guerra. Van a ver igual. Más o menos. La misma estrategia. Pero yo lo hice. En una caminata. Con solo dos sanadoras. Ya se los mostré. Ahorita más adelante. Y vean. En este caso. No solo se eliminó el castillo. La reina. Y la torre infernal. Sino que le quitó de pese. A su reina. Le quitó obviamente el castillo. Y le ha marcado muy muy claro. El camino que va a tomar su reina. Con ese mago. Limpiando esa zona de las nueve. La reina. Vean. Abriendo con rompemuros. En esta línea. Ya no tiene castillo del clan. Ya no tiene ahí la reina. Ya no tiene edificios. Así que la reina. El camino que va a seguir. Es muy claro. Si es como. Si en una aldea es circular. Y tú le cortas un pedazo a la aldea. Pues bueno. Ya tienes el camino claro. En forma de C. Y es lo que va a hacer su reina. Va a tomar este giro completo. Hacia las catapultas. Se va a meter ahí muy muy bien. Con esos tres super rompemuros. El rey encima. Limpiándole ahí el lateral. Y tanqueándole de defensas. Porque a ver. También. También tiene mucho riesgo este ataque. Porque te gastas. Siete rayos. Y un terremoto. Ocho espacios de hechizo. Que son cuatro rabias fácilmente. A costa de qué. Pues bueno. Obviamente tu caminata va a tener. Muy pocos hechizos. Para acompañar. En este caso. Tiró la primera rabia. Vean ahí. Y solo lleva dos rabias. Y un veneno. El veneno no estoy seguro para qué era. Creo que para la luchadora. Pero vean ahí. El último super rompemuros. Que lo tiró ahí muy bien. En ese cañón. Para que la reina entrara. Hacia las catapultas. En verdad. El ataque. El ataque fue muy muy bueno. Y ahora mismo. Con Wember. Le queda cerrar con un fly. Pero no solo es un fly. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque vean. No le quedan hechizos para el fly. No le quedan velocidades. No le quedan rabias. Para terminar tumbando. Tomando las defensas. Y qué es lo que hace en este caso. Pues bueno. Vean. Tiró su luchadora por detrás del fly. Para que apoyara un poquito. Habilé el sentinel ahí de primeras. Para absorber el daño de esa torre infernal. Sobre todo. Y algunas trampitas por esa zona. Y vean. La luchadora se encargó de matar a la luchadora enemiga. Y en el castillo del clan que llevaba. Llevaba cinco super duendes. Y un sabueso. Aprovechando que en ese espacio donde se ponía el dirigible. No había ninguna bomba. Los duendes le aseguran del ayuntamiento. Y aquí al final. Bueno. Perdió las sanadoras. Sí. Pero vean la fuerza que le quedaba aquí para cerrar el ataque. Se marcó este. Le dio un auténtico plenazo por parte de Almohalín. No le encuentro sentido. Porque lleva veneno. No sé qué habrá pensado él. Qué habrá tenido entre manos. Tal vez si le salían esqueletos a la luchadora. Que no se le retrasara. O eso mismo. Matar a la luchadora enemiga. A ralentizarla. Quién sabe. Lo que sí les puedo decir es que este ataque fue un plenazo. Y bueno. No todos son ataques así. Les digo. Mucha mucha variedad en esta guerra que hicimos. Sobre todo. Lo que más creo que abundó fue la luna y mixto. Que obviamente son los ataques más fuertes en el meta actualmente. Pero en este caso vean Michael. Vio la aldea para dragones eléctricos. Terminó tumbándola con dragones eléctricos. La aldea era muy compacta. Y en este caso le sacaba mucho provecho a sus reyes. Vean ahí con su luchadora que se eliminaba ahí el antiaéreo. Y por el otro lado con su reina. Igual se eliminaba el antiaéreo. Importante. Sin sacar el castillo del clan. Que en este tipo de ataques de dragones eléctricos. Es importante esto. Tratar de suicidar a tus reyes en una zona en la que no saques el castillo. Porque si llega a haber un saboso de lava. Y lo saca tu reina. Tu luchadora. ¿Qué va a pasar? El saboso se queda ahí en medio. Los dragones eléctricos van a perder mucho tiempo ahí matándolo. Igual hasta rayos y rebotes los van a perder. Y eso te puede complicar muchísimo. En este caso vean. Ya solo le ha quedado a su rey bárbaro. Lo tiró en esta zona de las tres para que igual hiciera funnel. Sin el peligro, le repito, de sacar el castillo del clan. Ahora si le ha quedado muy clara la idea de por donde quiere entrar. Va a aprovechar muchísimo los rebotes. Sobre todo con esos almacenes. Y lo único que le puede peligrar en el ataque. Es la catapulta, la luchadora, la reina y este soplador. Que le ralentiza bastante a sus dragones. Pero vean en este caso. Entraron muy bien esos dragones muy fuertes. Con esa rabia por un rápido para matar a la reina enemiga. Y aquí vean. Aunque le estuvo fastidiando un poco ese soplador. Prefirió en este caso congelar lo que era el ayuntamiento y la catapulta. Y en este caso otra vez la luchadora. Y bueno con el arrojaperas cortando las tres. El ataque les digo acabó bastante sólido. Y en este caso vean ese rebote en la catapulta. El rebote que va a ser ahí. Se eliminó bastantes edificios. Y las tropas les digo. Aldea muy compacta. Los rebotes se aprovecharon muchísimo. Si no me equivoco esta aldea fue fresh. No recuerdo bien de los primeros que mostré. Cuáles fueron fresh y cuáles no. Pero esta creo que si era fresh. Porque llevaba veneno. Por si le salía una arquera. Si le salía algo en el castillo. Y al final vean. Le pongo ahí en por cuatro. Le quedan solo ahí. Le quedan cuantos. Tres dragones eléctricos. Y un dragón normal. Y un super duende por ahí. Para apurar un poco la limpieza. Y les digo. Michael se marcó un tremendo atacazo. Y no sé cuál de los ataques les ha gustado más de momento. Pero les digo. Faltan todavía más ataques por ver. Y sobre todo un ataque muy OP mío. Que lo vamos a ver a continuación. Y ahora sí vean. Vamos a ver mi ataque. La aldea número 11. Les digo. La aldea la terminé fallando al principio. De hecho les voy a poner rapidito. El ataque que hice fail. En este caso. La aldea 11. Veanles. Para que vean más o menos cómo rectifiqué. Y de hecho no me salió tal cual la idea en el pleno que hice. Y en este caso a ver. Yo veía aquí muy claro el meter rayos ahí en esa torre infernal. Ya saben que la torre infernal cae con solo cinco rayos. Así que tiré cinco rayos en esa torre infernal. Y tiré otros dos aquí en la ballesta. Para ralentizarla un poco. Debilitarla. Y sobre todo quitarme el soplador que apuntaba hacia abajo. La aldea ya estaba siendo atacada. Ya había sido atacada. Yo ya sabía dónde estaban los teslas. Que tenía dicho tres por aquí. Y los otros creo que por acá. No recuerdo. Pero vean. Yo ya sabía que la aldea. Yo ya sabía dónde estaban las trampas. Yo ya sabía que la aldea estaba siendo atacada. Y yo lo que quería era hacer unos reyes suicidas. Por estas zonas y el ayuntamiento. Sobre todo importante en este ataque de rayos. Que me quité el castigo del clan. Porque tenía un sabuselaba. Y un golem de hielo. Que esa torre infernal te digo. Pero Crissan intentó hacer un cuingol por ahí. Y ese golem de hielo le reventizó muchísimo. Y la torre infernal le reventó la reina. Y vean la lectura que acabo de hacer. Con el rey Baror me eliminé ahí lo que era la luchadora. La luchadora la tiré ahí para matar esa catapulta. La reina ahí con solo dos zonas la tiré. ¿Por qué no tiré un golem? ¿Por qué no tiré otra cosa en la reina? Porque a ver. Dos zonas es igual a dos golems de hielo o cosas así. Yo lo que quería era tirar mis reyes por aquí. Mi rey y mi reina suicidarlos. Y asegurar el ayuntamiento. El problema que yo veía era de que. Si tiraba mi rey junto a la reina. El rey como que no iba a ser mucho. Yo quería tirar el rey más hacia las tres. Para que me matara esa luchadora. Y bueno. Utilicé muy bien ese detalle. De que con dos zanadores me tanqué sobre todo esos teslas. Di la habilidad rápida ahí en el ayuntamiento. Y la vida de la reina me bastó. Para matar las últimas defensas de por allá. Y aquí está el problema. Vean. El suicida. Todo fue muy bien. El problema fue el fly. Que lo tiré muy muy mal. Y aquí se juntaron mucho los globos. En la zona de abajo. El slamer llevaba cinco globos. Y un dragón para matar a esa reina. Y yo como vi que venía el águila. Tuve que forzar la habilidad del centenar muy rápido. El tornado ese que me ralentizó ahí bastante a los globos. Y la reina me terminó de rematar. Sobre todo esa última torre infernal en multiobjetivo. Y el ataque les digo. Acabó o no acabó en pleno. La primera fase del ataque fue muy buena la verdad. Pero el fly fue muy malo. Sobre todo debía haber apurado aquí con una velocidad. Y ya les digo. No acabó en pleno. Ya van a ver el rehit. Se los pongo por aquí. Dije bueno. Ya sé cómo. Ya sé cómo hacer todo. Debo. Es cuestión de repetir. Y tirar mejor el fly. Así que yo iba decidido a eso. Y en este caso vean. Otra vez los cinco rayos. Así esta torre infernal. ¿Por qué debilité esta ballesta por ejemplo? O sea. Debilité esta ballesta plana. Porque la reina iba a terminar subiendo hacia allá. Me convenía más con el terremoto y esos dos rayos. Dejar la ballesta esa bastante tocada. Y aquí bueno vean. Tres globitos para limpiar por allá. Hacer el funnel. Luego un globito para testear aquí estos teslas. Por si había alguna mina y tal. Y vean esas dos sanadoras. Es más que suficiente para tanquearme ese daño. Así me da el tiempo. Gracias a eso. De tirar el rey más hacia la derecha. Si yo tiraba como les decía. El rey enfrente de la reina. Me iba a empezar a enganchar esta torre infernal. Esta ballesta. Iba a sufrir daño del cañón. Y no lo veía muy muy claro. Y en este momento pues bueno. El ataque les digo. No salió tan bien en este caso. Como lo tenía pensado. Porque vean. El rey bárbaro se quedó golpeando al muro. La luchadora no saltó. Y bueno. Mi luchadora aquí. Y dije. Hay que apurar esto. Di la habilidad rápido. Vi que la luchadora no estaba cayendo. Dije. Vamos a aprovechar el tanqueo del rey. Y aún así no fue suficiente. Incluso a ver. La reina. La reina sí hizo su trabajazo por allá arriba. Y vean aquí. Intenté improvisar rápido congelando. Pero me tardé bastante. Y no maté ni la luchadora. Ni la catapulta. Así que ya no podía continuar el mismo ataque que había hecho hace poco. Así que bueno. Dije bueno. Tiro un globito de testeo por si hay una mina. Tiro las rojapieras. Y importante aquí el esbirrito que tiré. Vean. Tiro un esbirrito ahí detrás de las rojapieras. Para que me matara ahí la luchadora. Que de hecho. Sí vean. Justo fue ahí a la luchadora. Y bueno. No fue tan decisivo. No. De hecho no fue nada decisivo. Al final el dragón la mató. Pero vean. La clave aquí en el fly fue esta velocidad. Tirando esta velocidad. Me mataba rápido la arquera y el cañón. Y todos los globos iban a ir directos hacia el águila de artillería. Un pequeño error que cometí en el primer ataque. Que una velocidad. Vean la diferencia que hice una velocidad con todo. Y que me hice un suicida muy bueno al principio. La velocidad está en los costados para apurar. Y que me entren todos los globos fuertes hacia el centro. Terminó siendo la clave. Y bueno. Aquí ya me quedaban hechizos. Pero me quedaban un montón de globos para ir cerrando la aldea. El fly lo hice con dos agüesos. Y aquí bueno. No maté a la reina nuevamente. Lo debilité un poco con el dragón. Pero era muchísima la cantidad de globos que me quedaban. Que los mismos globos se encargaron ahí de matar a la reina. Y les digo. Me acabé marcando un atacazo. Y la verdad yo me quedo con ese detalle. Las dos sanadoras. Para mí fue muy muy OP. En este caso. Sacrifiqué el llevar un sabueso más. Por meter esas dos sanadoras. Y vean el trabajazo que me terminó haciendo ahí la reina. Y a ver. Últimos dos ataques. Vamos a ver un ataque de Almualín. En este caso. Otra vez con Yetis. Sí. Pero ya les digo yo que les va a gustar mucho mucho la idea. En este caso. Vean el ayuntamiento donde está. Y vean que no hay ninguna ballesta en tierra. No hay. Parece que no hay mucho daño. Que tenga que sufrir el sentinela. Así que. ¿Qué es lo que hizo Almualín? Dijo. Venga. Tiro ahí mi sentinela. En la zona de las cinco. Me aseguro de eliminar ahí. Lo que vienen siendo todas estas defensas. Y sobre todo. El ayuntamiento. Fue tirando un baby dragon. Algunos globos. Para ir apurando la limpieza del sentinela. Aunque vean. El giro tan raro que se puso a hacer ahí. Pero bueno. Acelero un poquito esta parte. Porque es bastante lenta en el ataque. Pero bueno. Vean. Con esos terremotos. Ya se van viendo la intención. Se va a asegurar ese ayuntamiento. Con una rabia del sentinela. Y ahora mismo. Ya tiene la entrada muy clara. Por este pasillo abierto de la aldea. Esos terremotos. Le dieron acceso. Desde fuera de la aldea. Hacia el águila artillería. Un pequeño error que tenía el diseño. Y en este caso. Lo apreció muy muy bien Almualín. Y les repito. La clave del ataque de Yetis. Siempre es. Hacer un buen funnel. Y que entren las tropas fuertes. Hacer una buena lectura. Y porque a ver. Si tú entras en una zona. Y se te empiezan a abrir los yetis. No entra nada. Junto. No entra nada fuerte. Al final. El ataque pierde mucha fuerza. Y en este caso. La mayoría de ataques de Yetis. Terminan siendo plenos. Por gracias a que las sanadoras. Hacen un trabajazo. Las sanadoras ahí. Vean. Van entrando ahí. Curando. Y se aprovecha muchísimo más. La curación de las. De las sanadoras. Y en este caso. Vean la incursión muy muy fuerte. Con esas rabias. Terminó apoyándole. Quedaban todavía dos congelaciones. Y bueno. El cuartel de aseo que tiró por las tres. Junto a su rey. Para limpiarse la killzone. Ahora mismo. Tuvo que congelar esa torre infernal. Para no gastar la habilidad. De su luchadora tan rápido. Y que apoyara un poquito más. Adelante en el ataque. Y sobre todo. Que no terminara muriendo. Y bueno. Y la luchadora. Le terminó incluso. A matar la catapulta. La reina en el centro. Ahí que le daba acceso. Gracias a esos terremotos. Hacia la última torre infernal. Y con esto. Bueno. Ya pongo ahí. En por cuatro. Se terminó marcando el plano. Almualín. Muy buena la lectura de la aldea. Sobre todo. Esos terremotos. Muy bien. Muy bien utilizados. Y el último pleno. No podemos despidir este video. Sin ver un atacazo. Que también está fuerte. Que no se suele ver tan común. Se suele ver más la composición de rayos. Con la luna. Pero en este caso. Vean. Viene style. Y se marca un plenazo. Con rayos. Y montapuercos. Este ataque también lo vimos mucho. En el mundial. En el clasificatorio mundial. En el que se clasificó a attacks. Primer boleto al mundial. Y en este caso. Tiró ahí los siete rayos en el centro. Se eliminó todo. 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 Todo ese centro. Se eliminó ahí la reina. Se eliminó. Dejó debilitada un poco la artillería. Con ese. Con ese terremoto. Y ahora mismo. A ver. Ha cortado el centro de la aldea. Le ha cortado bastante daño. A la reina. Sobre todo de la ballesta. Que estaba por ahí. Y aquí. El único detallito del ataque. Fue este. Que la luchadora. Bueno. Uno de los dos detalles. Que hubo en el ataque. Fue este. Que el golem de hielo. Se quedó muy atrás. Y la torre infernal. Enganchó a su rey. Así que. Lo terminó perdiendo el rey bárbaro. Muy rápido por ahí. Pero bueno. Hizo su función. Se eliminó la luchadora enemiga. Y ahora mismo. La reina estaba avanzando ahí. En el ataque. Acompañada ahí. De ese golem de hielo. De la congelación. Y el ataque. Les digo. El suicida. Fue muy bueno. El detallazo aquí. Que vio Style. De llevar un dirigible. Para matarse. El águila artillería. Y ese. Y ese turno infernal. Y sobre todo. Dejar todavía más claro. El camino a seguir. De esos montapuercos. La reina. Trabajazo igual que se hizo. Matándose la catapulta. Y a ver. Le repito otra vez. Este tipo de ataques. Difícilmente se ven en liga de clanes. Difícilmente se ven en guerras. A un solo ataque. Porque el ayuntamiento. Vean dónde está. Es un ataque arriesgado. Sí. Pero sabiendo ya. Que tienes. Dos ataques. En la guerra. Que si haces una estrella. Alguien puede venir a replicar. Pues. Es lo que tiene. No puedes hacer ataques más arriesgados. Y sobre todo. Más bonitos. Y en este caso. Vean el detalle. Con esas dos cazadoras. Que tiene en el rey. El rey solo terminó dando. Un espadazo. Las dos curaciones. Que tuvo que anticipar. Ahí mucho. Porque. A ver. Había una bomba. Allí al principio. Y luego aquí. Una doble bomba. En el centro. Y al final. Se guardó muy bien. Esa congelación. Tal vez. Alguna otra persona. La debía haber utilizado. Se hubiera puesto nervioso. Al principio. Tal vez hubiera congelado. Pero hasta él. No se puso nervioso. El problema. El único problema. Del ataque. Además de que la torre infernal. Enganchó a su rey. Fue este. Que. Dio muy pronto. La habilidad del sentinela. Tal vez no contaba. Con ese terremoto. Con ese tornado. Que le fastidió mucho. Y le retrasó muchísimo. Las tropas. Y al final. Se terminó comiendo. Esa bomba. Del ayuntamiento. Todos los montapuercos. Y. Se quedó sin tropas. Pero bueno. Venía ahí la luchadora. Todavía. Que acompañaba al sentinela. Ahí. De los golpes que daba el sentinela. Y de Laura que le daba. Terminó haciendo el pleno. Ahí matándose. La última ballesta. La última torre arquera. Y les digo. Afortunadamente. Esto acabó en pleno. Porque les digo. Lo merecía. Tremenda lectura que hizo. Y gran ataque. Gran ejecución. Buen ataque de style. Que de hecho. Se marcó. Style un 3 de 4. 3 plenos de 4 ataques. Yo me hice. 2 plenos de 5. Pero bueno. Me quedo con que los 2 plenos. Que hice. Fueron ahí. Para cerrar las últimas aldeas. Y. Fue muy clave. Para cerrar esta guerra perfecta. Y. Bueno. Con esto. Me termino despidiendo. Espero les hayan gustado los ataques. Que les digo. Fueron una tremenda guerraza. Los demás ataques. La mayoría fueron mixto. O ataques. Que acabaron muy ajustados. Seleccioné estos 6. Porque para mi. Fueron los mejores. Pero. Habrá algún otro ataque. Que tal vez. Nos termines quedando sin ver. Ni modo. Espero les haya gustado este video. Espero les estén suscritos al canal. Activar la campanita. Muy importante. Dejar su comentario ahí. Apoyando. Su me gusta. Como siempre. Y sobre todo. Utilizar el código Rivo. Acá desde ajustes. Importante venir acá hasta ajustes. Y apoyarme utilizando el código. Se los agradecería. Muchísimo. Repito. Espero les haya gustado este video. Hemos quedado campeones de la Global Clash. 15 contra 15. Yo me despido. Nos vemos.